Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Alguna vez Horacio Rodríguez Larrueta, enojado con Radio Rebelde por, bueno, nuestras posiciones políticas, nuestras críticas, y teniendo como marco una ley de medios en la ciudad que está hecha para Clarín, para que Clarín nunca sea clausurado, pero que de Sotamanga no venía bien a nosotros. Lo clausuró, el único medio clausurado de la capital federal de Cava fue Radio Rebelde. Esta mañana venimos a hacer el programa y nos encontramos con una terrible piedra, impactó en la puerta del edificio donde funcionamos, y está la puerta de vidrio hecha a pedazos. Ahí la publicamos en las redes, en Twitter, en TikTok, en Instagram, la pueden ver sin ningún problema. Vos sacá tus propias conclusiones, ¿estamos? Yo no voy a acusar a nadie, no voy a decir nada. Cuando le rompieron la puerta a Pedraza, Clarín pusieron el grito en el cielo, ¿no? Bueno, hoy rompieron las puertas a Radio Rebelde, muchachos. Claro, esta es una radio clandestina y menesterosa, que no tiene aporte de nada, que funciona gracias a sus oyentes. Bueno, cambiemos la hoja. El otro día tuvimos un hecho trascendente, donde, bueno, Cristina hizo su Plaza de Mayo, fijó posición, se dijeron muchas cosas que no son ciertas. A ver, desde la cantidad de público, que había 500.000 personas, de ninguna manera, muchachos. La Plaza de Mayo tiene 35.000 metros cuadrados. Son dos cuadras por dos cuadras. Es fácil de sacar el número. Descontale el espacio del escenario y el espacio de los monumentos, más los claros que había. Le otorgamos dos por metro cuadrado. Son 70.000 personas. Sí, pero estaba llena la Diagonal Norte y la Diagonal Sur y la Avenida de Mayo. Son 5.000 personas por cuadra. ¿Estamos? Entonces, no había más de 100.000 personas. Este año hubo muchas marchas de 100.000 personas. Varias. Y algunas, de más de 100.000 personas. Digo, en esos tratemos de ser serios. Después, los contenidos. Cristina, para mí, el discurso, si a alguno no le gusta lo que digo, cambia de radio y chao, no hay ningún problema. Así es fácil de resolver. Primero, fue un acto de un enorme narcisismo personal, teniéndola a ella como centro del universo. La actitud espiritual es fulera. No me gusta que se pare así. Segundo, fue un embole. No dijo nada, ni para afuera ni para adentro. Todos decíamos, bueno, ¿qué va a decir de las PASO? ¿Qué va a decir de los candidatos? ¿Qué va a decir de la inflación? Nada, muchachos. No dijo nada. Ni para afuera ni para adentro. Y de Sotamanga, como dicen en mi pago chico, la matanza, puso a su izquierda a Sergio Massa y a Guado de Pedro. Y vamos camino a algo que yo profeticé en estos micrófonos todo el tiempo. Vamos camino, en pocos días más, las listas únicas sin paso, a patadas en el culo, de arriba para abajo y con todo candidato de la cámpora. Vamos a eso. ¿Vos querés eso? Yo no. Yo no. No me voy a bancar eso. No me voy a bancar eso. Ojalá hubiera una interna con Scioli. No le veo. No está en el ADN de Scioli la pelea. No la está. No lo veo haciendo internas por afuera, enfrentando al kirchnerismo. No está en su naturaleza. Por eso, esa Cristina que alguna vez cambió, cambió el kirchnerismo por la cámpora. A esa Cristina le digo, yo no voto cámpora. Ni en pedo, ¿eh? Esa Cristina que nombró a Scioli a los cinco minutos como candidato a presidente, le dijo que el candidato era el proyecto y perdimos por un punto y abrió las puertas del infierno con la llegada de Macri. A ella le digo, yo no voto cámpora. A la Cristina que lo puso Alberto y después lo cagó a tiro por la espalda, le digo, yo no voto cámpora. A la Cristina que hoy quiere poner a Masa y a Guado, a Guado y a Masa, no me interesa el orden. Le digo, yo no voto cámpora. No voto los negocios de tu hijo. No los voto. Me resisto. Me quedaré solo en los márgenes. Muchas veces en la vida me quedaré solo en los márgenes. Pero de pie, con mucha dignidad, carajo. Con mucha dignidad. El kirchnerismo es una construcción del pueblo argentino, no una propiedad privada de la familia Kirchner. Cristina, me gustaría seguir diciéndote, compañera, a vos que nos dejaste tirados en las cárceles, a vos, que te bancamos tantas veces y nos diste la espalda y encima la jugada enojada. Pero es la hora de que debatamos cara a cara, de cara a la sociedad argentina. Vos sos la política más importante de este país. ¿Yo quién soy? Nadie. Encima negro. Porque, claro, para ser camporita tenés que ser blanquito, vivir acá en los barrios de Cava, en fin, todas esas cosas, ¿no? Miren lo que hizo Cristina el último año. El último año, Cristina se reunió con Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Jamás Cristina hubiese hecho eso en otras épocas. Cristina se reunió varias veces con Stanley y el embajador americano, norteamericano. y mandó a todos los forros que están con ellas a sacarse fotos en la embajada. Y los boludos iban y se sonreían, jo, 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 jo. Pelotudo. Después hizo jornadas de reflexión con la Fundación Mediterránea y con Carlos Melconián. Mirá vos. Después agarró y lo mandó a a a Guado a Guadito de Pedro a a Clarín a negociar con su gerente, con Jorge Rendo. El día que lo proclamó tácitamente a Guado de Pedro como candidato a a a Argentina la proclamación a presidente la hizo Luis Barrio Nuevo en Mar del Plata casi en paralelo casi en paralelo esta misma Cristina que mandó a Guado de Pedro a Israel a hacer negocios con Melcorot una empresa de agua que hoy ya trabaja en varias provincias de Argentina denunciada por gravísima violación a los derechos humanos contra el pueblo palestino. Bueno, a estos nos los quiere encajar Cristina de candidato. ¿Cuál es la diferencia entre Masa y Macri? ¿Cuál es la diferencia entre Masa y Macri? A ver, cuéntenme lo sabiendo puede ser que yo sea un pelotudo que no entienda nada de nada pero muchachos díganme cuál es la diferencia ninguna 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 me atrevería a decir que Masa es peor porque es un poquito más inteligente que el otro tarado ¿estamos? Ahora si Cristina cree que la solución a su persecución injusta porque ella es una perseguida del loafer porque ella es inocente y creo en su inocencia aún en la diferencia política nunca van a ver un canalla en mí que la defendí siempre y la defenderé siempre lo que ella nunca hizo con todos nosotros que cuando caímos todos en cana nos dijo que no ponían las manos en el fuego por nadie bueno a todo esto le digo que no muchachos no sé qué piensan ustedes en su casa yo voy a acompañar a Moreno presidente del día gobernador y el otro día estuve hablando con una piba de una de una villa de 3 de febrero Mayra Arena para que me me acompañe como vicegobernadora una piba extraordinaria ojalá que me diga que sí ¿no? ojalá este hoy hay una reunión muy importante pero a ver más fácil es prenderse en las listas donde donde gana la decadencia la traición el atraso la bronca nosotros vamos a estar acá parados sobre nuestra propia dignidad Moreno de Lía corazón del kinderismo que venga uno a decirnos que tiene alguna batalla más que nosotros a ver lo invito a todos a Maza a Guado a Larroque a Máximo a ver muchachos ¿dónde estaban ustedes? nosotros estuvimos en todas las batallas yo estuve mil tres días preso por kirchnerista ni por chorro ni por coimero por kirchnerista por haber defendido la causa nacional popular democrática feminista y revolucionaria llamada kirchnerismo y de acá no me baja nadie y menos me van a bajar poniéndome a Maza y aguado que tengan buen día que holy que yo Clint que hay que fenomenica mucha que son que son que son muchos van a bajar car